Claro, a la mujer se le tiene que respetar en todos los ámbitos, y es inaceptable que alguien le ponga encima la mano a una mujer. De ninguna manera, si no lo aceptamos de palabra, menos de hechos. Entonces, reprobable completamente si es que, bueno, quien lo cometa con quien tenga de manera estúpida lastimar a una mujer, tendrá que tenerse a las consecuencias legales que eso implica.